Hoy no me parece extraño al ver esta linda escena Y hallar esta sala llena igual que todos los años Sin mentiras, sin engaños el pueblo me da su luz Espero comparta sus versos cual si fueran panes El querido Juan Lalane del Pago de Chacomú Muchas gracias su reparo Siempre me tiende una mano Si es que presento un hermano al colega Luis Genaro Voy a hablarle sin reparo en esta linda ocasión Y le pido a la reunión un aplauso pa' que quede Pero un aplauso hacia ustedes que llenaron el galpón Gente de distintos lados Esta noche la comparte Acompañando este arte Nuestro verso Improvisado De otros pueblos han llegado A compartir el folclore A escuchar los falladores Esta noche se sostiene Toda la provincia viene Hasta tu fiesta Dolores Dolores siempre es noticia En los medios nacionales O en diferentes portales Por los temas de justicia Pero aquí existe otra albricia Y no está bueno negarlo Yo quisiera comentarlo Porque esta fiesta fulgura Es que Dolores es cultura Y eso hay que remarcarlo Tierra que tiene su historia En el canto repentista Y un tremendo guitarrista Que hoy honramos su memoria Con una gran trayectoria Quiero recordarlo así Y estoy tocando hoy aquí Y este pueblo escucha amable Una guitarra sin cable Como tocar a Fleury Usted me habla de la historia Y por allá anda morete Que espero que me interprete En esta noche notoria Abel Fleury es la gloria Que brilla en la patria entera Pues con morete Quisiera Que a él mi verso espontáneo Pues pasaron veinte años Que canté por vez primera Y yo saludar Quisiera Pues me honra Con su amistad En Radio Universidad Yo canté Por vez primera Siempre me abrió Su tranquera Por él algún parso Arranco Hombre y sincero Y muy franco Le pido un aplauso al cruce Que sea por Oscar La cruce Te canto en azul y blanco Daré mi salutación Que alegría verte Oscar Digo volverte a encontrar Que choque mi corazón Entremos a la cuestión Buen gaucho de San Vicente Se lo pido amablemente Cierto que marchamos juntos Hagamos un contrapunto Pa' devolverle a la gente Yo siento que tiene prisa Que quiere contrapuntear Pues no pudo dibujar en la gente Una sonrisa En esta ocasión Precisa Yo conozco sus criterios Y a revelar El misterio Yo lo conozco de mozo Y no se me haga el gracioso Que acá la cosa va en serio Yo lo asuso al payador Para que de su poesía Busquen su sabiduría Porque el hombre es buen cultor Una noche de calor La humedad Que se desliza No crea Que voy a prisa Más quisiera Que se inspire No sea de que transpire Y se empape su camisa Sé que le tengo Cariño En esta noche Quisiera Pintar una primavera Por ancianos Por los niños Mientras que algún verso Al niño Recién pasó Con humor Pero pensaba Señor Acá fallando con Juan Que me lo traiga Julián Que quizás vaya mejor De que me tiene cariño Lo subraya El colega El colega Y el arte De Santos Vega Con el cordaje Broncino En esta noche Lo alineo Cumpliendo Con el deber Frente al hombre Y la mujer Se lo vuelvo A preguntar Si quiere Contraputear No que me hable De querer Todo el día Amenazó Con Julián Te descargar Pero lo vine a escuchar Y al final No se animó Esto es lo que pienso Yo Con cariño Y con valor Hoy se me acercó Un señor Que me comentó Al oído No hay nada Más aburrido Que la lana Haciendo un gol En eso No estoy de acuerdo Y ustedes Han de ayudar Yo le quiero Preguntar Y esta noche Lo concuerdo Repito No estoy De acuerdo Y en esta noche Lo encauzo Ya verá Que no me pauso Mi gaucho De San Vicente Si es que se rió La gente Quisiera oír Un aplauso Tomás Y yo también Me reía Siempre es gracioso Julián Con él Yo me gano El pan De tristezas Y alegrías Es lo que el pueblo Pedía Y se han cumplido Los planes Para que el público Gane Viaja nuestro canto Claro Pide un aplauso Genaro Palpallador Guadalala Muchas gracias Muchas gracias Muy amables Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias